El color es belleza, es transformación, es vida y es pasión. Y así como cada año, las décadas cambian y evolucionan, cada década lo hace aún más. Esta vez en Evil Linares te traigo 10 tendencias de color que han llegado para quedarte en este 2020. Bienvenidas a Evil Linares y agárrense muy fuerte porque comenzamos. 10 tendencias de color para este 2020. Número 10. Ginger. Número 9. Tornazol. Número 10. Tornazol. Número 8. Red Velvet Número 7. Castaño y Fantasía Número 6. Azul y Aqua Número 5. Chocolate y Caramelo Número 4. Amarillo Vibrante Número 6. Amarillo Vibrante Número 6. Champagne Número 6. Champagne Número 6. Amarillo Vibrante Número 2. Vainilla y Mil Número 6. Amarillo Vibrante Número 6. Amarillo Vibrante Número 7. 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 Amarillo Vibrante Castaño, amarillo, rosa, champagne, ginger, vainilla, azul, agua, tornasol, red velvet, choco caramelo. ¿Cuál es tu color de hoy? Chicas y chicas, pues este ha sido todo el video, espero realmente que les hayan gustado estas tendencias de color de cabello. Como ustedes vieron son muy variables, están muy bonitas, ¿cuál te atreverías a utilizar? Si no te has suscrito a este canal te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones y también te voy a dejar por aquí mis redes sociales. Te mando demasiados besos, cuídate mucho y recuerda si no tienes que salir no salgas y lávate las manos. Nos vemos pronto en un próximo video.